¡Venga ahí! ¡Más arriba de la rodilla! ¡Al suelito fotos! ¡Venga! ¡Fotos, fotos! ¡Eso es un fotos! ¡Cuánto hay lo que está listo! ¡Ahí el polo que está dando el banquito! ¡Ahí el pecho fuera! ¡Perfecto! ¡Verano! ¡El verano es azul! ¡No me fue lluvia! ¡De Caribe, Europa! ¡Eso es una maquina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! 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 ¡Vamos a escuchar! ¡Verano! ¡El verano es azul! ¡No me fue lluvia! ¡De Caribe, Europa! ¡Me llevo la rodilla derecha al codo! ¡Izquierdo! ¡Sin apoyar el pie! ¡Ay! ¡Cambio! ¡Es que se fudo! ¡Muy bien! ¡Abro izquierdo piernas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No pienso el tiempo al sabito. ¡Verano! El verano es azul. No me arrues yo. El Caribe, Europa. ¡Viva! 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 3 4